...vuelven a meterse en la pomada y vuelven a meterse en el mejor de 5, si pueden ganar un par de pañeros mal, pues para dentro. Y qué te iba a decir, la gente nos pregunta, sí, sí, no os olvidéis que luego viene Halo 5, tenemos que esperar a que termine este torneo y enseguida lanzaremos con ese showmatch de Halo 5 en una versión de hora y media que estaremos aquí casteando Inercia y yo, viendo a ver qué nos muestran y yo creo que es lo primero que vamos a ver de Halo 5, excepto un vídeo que se ha filtrado de unos segunditos que no creo que sea muy relevante, porque aquí ya podremos ver gameplays completos y jugadas de jugadores que estarán preparados para ello. Y ya les tienes, ni cortan ni nada, están ahí al máximo preparando la siguiente ronda, se ajusta la gorra y las gafas STR8 SICK, Ryan Hunt también concentrado, Roy a lo suyo, T-Square pensando en el negativo que se va a hacer a la siguiente partida y poco más. Y para los que entráis nuevos, van uno a uno, es al mejor de 5, o sea, el equipo que gane 3 mapas será el vencedor y se llevará una buena parte del total de 50.000 euros que se reparten en este torneo. 50.000 dólares, perdón, euros no. 50.000 dólares y ese pedazo de trofeo que de vez en cuando nos lo muestran, de una estatuilla de jefe maestro de color azul, muy chula, muy chula, muy chula, que hay al lado del Warhawk ese que también tienen en el escenario. El Warhawk, es que yo no para decirlo, yo estoy enamorado de ser Warhawk, lo dije la noche... A ti que te gustan mucho los coches, eso es crema, ¿eh? Yo me imagino contigo ahí, los dos en Miami Beach, con nuestro Warhawk, lena al viento, morenitos... Subimos a alguien a la torreta y, y ala, a dar vueltas por ahí. ¿Nos pregunta si hay algún equipo español en este torneo? No, los equipos españoles no ha habido. Lo único momento es un equipo europeo que ha sido TCM y eliminado. ¡Neutral bomb! ¡Oh, yes! Y esto sí que se va a antojar un partidazo, en este modo de juego sí que podremos ver auténticas matanzas y buenas rachas, a ver si vemos algún exterminio más en la final, no estaría mal. Nos copes, quick scopes, quiero ver de todos allá en este mapa. Sí, y lo bueno para la gente que no conozca en qué funciona este juego, que es la primera vez que lo vemos en el torneo, consiste en una bomba neutral que la puede coger cualquiera de los dos jugadores de ambos equipos, que tienes que... ¡Menudo mochón que la acaba de pegar por mal a la primera que aparecía por ahí! Comentaba que lo único que tienes que hacer es coger esta bomba que está cogiendo, que se puede mover y dropear, como se está mostrando. Y ya van a plantarla, ¿eh? Y lo que tienes que hacer es llevarlo a esta zona que aparece debajo de la base y plantarla. Tardas unos segunditos en plantarla donde eres vulnerable porque eso la tienes que tener en la mano y por eso la han dejado ahí para hacer un poco de kill spawn y volver a plantarla. La bomba tiene un... No, se ha recuperado. No la habían plantado. Sí, no la habían plantado. La habían soltado ahí para hacer kill spawn y tiene un respawn corto, como la bandera. Ha salido una cuenta atrás, ¿eh? Sí, es la cuenta atrás del respawn, igual que la bandera. Es la cuenta atrás para que no se... para que se baquee. Vale. Luego tienen que plantarla. Lleva un respawn bastante corto, ¿verdad? 15 segundos para eso, es el mismo respawn que llevan las banderas. A lo mejor luego eso ya lo ajustarán. Pues sí. Ahí con el moco en mano que está muy chetado, ya se avisamos desde aquí que coger moco que sale bien. Y aquí intentando entrar por la base de Believe the Hive y tiro machaque que se lleva la kill. Como para los que no seáis dejado, el moco es una pistola de plasma que la sobrecalientas y si la suelta se impacta, baja automáticamente todo el escudo del enemigo con un toque más cae. Vale, ahí tenemos a Ryan Noob de atrás, que sabe que le viene uno muy bueno ahí entre los dos. ¿Cómo se lo han hecho? ¿Cómo se lo han preparado? Coge, cambia el moco por la pistola. Ryan Noob que sube a su sniper. Se queda ahí en su base buscando gente, buscando pescaditos que hay que matar. Se ha metido buscando spawn. Sí, sí, y va a pincho porque mira que viene, aparece por ahí con la bomba, la lleva sin dropear. Eso quiere decir que los enemigos no le ven, no saben por dónde se está moviendo, que era buenísima granada. Pero no le ha quitado nada de escudo, qué raro. A PG y se ha conseguido bajar a ese terreno 8, sí, que aparecía por ahí con la bomba. Ahora queda la bomba ahí. Y en 5 segundos se reseteará. Mira el moco que autoain tiene. Persigue, ha visto cómo persigue. Sí, es que en este el moco persigue, así que... Ahí le tienes al odizon dándonos máximo. Habrá que andar a loro con los mocos porque te persiguen por el mapa como la guardia civil. Pues sí, ya hemos visto que ha hecho casi un giro de 90 grados. El moco ahí tenemos a Formal que se mete en tierras enemigas, ha pillado spawn. En la zona tiene a Roy, tiene a Toa, a Trupe. Mucha gente ahí. Que se lo llevan por delante. Tenemos a Lezu que se planta en la base enemiga. Se lleva a una con el BR. Nadea un poquito, mira a ver que hay más. Ojo que la bomba la tienen ahí, ahí, eh. Mira dónde está, eh. 8 segundos, 7 para que se reinicie. A PG muy tocada. Está, está de... No, no, la tienen ahí. La tienen ahí, todavía la están moviendo. Y ahí la van a intentar pescar T-Square. Está guapa la animación. ¿Ves con las luces y demás? Qué chulo. Muy guapa, eh. Con los nuevos leds que le han metido ahí. Cómo ilumina, eh. La roca y todo. Sí, sí, sí. La bomba, eh, mi amigo. Sí, sí. Ese trabajo de remasterización se está notando, se está notando. Y bueno, lo que hace T-Square es llevarla por una zona donde no vean dónde está la bomba, porque si no la suelta no se ve. Y ahí la ha dejado. Ha decidido coger la Skopetowski para soltar un poco de... Buah. Falló ahí el rifle ofentaformal y murió. Pues sí. Ah, mira, ahí vemos que ya tiene el rocket. De Ryan Noob lo tira, se lo lleva por delante. Tiene otro más a intento recargar, pero había uno del equipo de Blim, de Hype. Concretamente... Bueno, no sé cuál de los dos ha ido el Jairon. Bueno, ahí tenemos a Roy, volvemos con Roy, que se lleva uno. Está en base enemiga, en su sniper. El rocket que aparece... Tiene un rocket por ahí lanzando. Sí, le aparece, tiene Blim, de Hype. Roy, coge el sniper, Roy, atento ahora, porque con un sniper en mano y defendiendo bien y cogiendo posiciones, te ayuda muchísimo, te facilita las cosas para plantar la bomba. No lo olvidéis que tienes que coger la bomba de en medio, llevarla a la base enemiga, estar unos segundos plantándola y luego esperar que no la desactiven. No sé si ahora ya es automático, una vez que la planta se explota, me parece que no. Uy, Roy, cómo la estás haciendo. Vaya mochón. Roy, empieza a hacer de las suyas, mira la base enemiga, mira el spawn de piedras a los inocentes que vengan de la zona de piedras a su base. No, no viene nadie, se agacha por si le vienen por detrás. Sí, es que está solo, está solo y está esperando un poco de apoyo. No hay nadie, no hay nadie. Prefiero no arriesgar y llevarse ese sniper para zonas más seguras. De momento, tablas en el marcador, tanto en el global como en este mapa. Oye, que... ¡Ah! Vino muy ágil, ahí estuvo formal, que va a mover la bomba o va a posicionarse para intentar mover la T-Square que cae en piedras ahí en el río. Beli, deja que se mete en la base de Strike Reaping. Es que este no es un modo muy sencillo de anotar. Aparte de llevar la bola hasta donde la tienes que llevar, que se ve eso, luego tienes que tener a un jugador sosteniendo la bola en la parte donde pone Defend o Attack durante unos segundos, no sé cuánto estará configurado. Entonces es un tiempo que estás con un jugador menos y es el momento que tienes que aprovechar que estén algunos muertos, si no. ¿Se lanza? ¿Talfao o Quickscope o no sé quién ha sido? Ahí he visto balas de Sniper. Y bueno, este Reaping que saca la bomba de ahí la quiere sacar porque está casi en su base. Problemas para Strike Reaping ahora. Y Beli, deja que parece que se ha hecho muy fuerte después de ganar ese Slayer. Y ahí vemos como Lef un lanza moco que no impacta, acaba cayendo a manos de Ryan Noob. A ver si producción nos pone con él. Ahí está T-Square con él. Tienen dos Snippers, uno T-Square y otro Ryan Noob. Le duró poco. Sí, sí, te escucharon. No llevan la radio puesta, la tienen todavía bien sintonizada. Y T-Square que a ver si se pone con él. ¡Uy, qué mochón! ¡Qué bueno! ¡Quickscope! ¡Quickscope! Que lo ha dejado fino. APG está diciendo, ¿qué ha pasado? ¿What happened? Bueno, Ike el Spree. Muy buena T-Square que está dando el callo. No sabía yo que estaba tan en forma este chico en estos últimos mapas, en esta fase final del torneo. Está acertando casi todas ahora en este mapa, en esta bomba neutral en Santuari. Bueno, al final acaba cayendo a manos de APG. APG que se ha suñado en la zona de su carabina. Ahí lo tenemos. Roy que ha nacido en piedras. Hace el engage con APG. APG que se va atrás. ¿Dónde, Roy? Madre mía, qué mochón. Al vuelo, como los patos de la feria, Sairar. Sí, sí. No hay nada como flamear a T-Square. A la siguiente partida siempre me dejan ridículo. ¡Guau! Roy sigue con el Sniper. Busca más inocentes en la zona de Sniper. T-Square que está haciendo el strafe. Roy buscando víctimas ahí con ese Sniper. Bomba se ha reseteado en todo el medio del mapa. Uf, falla Roy, falla el segundo. Se va a fallar demasiado. Y un Rocket que llevan por ahí, Ryan Up. Esa es tu pena. A ver qué ha pasado con ese Rocket que andaba por ahí danzando. Ha muerto T-Square, ha muerto Ryan Up, que es el que lo tenía ahí. Pues mira, eso es lo que ha pasado, que lo tiene el X-Club. Y se mete, aprovecha para hacer el engage y meterse en su base. Ese no ha caído. Finalmente se lo lleva. Y está entropeando por ahí la bomba. Parece que está en la parte de la pistola del equipo de ese TR-8. Y bueno, bueno, pues está moviendo, moviendo, moviendo. Y poquito a poco se va acercando la bola a la base de ese TR-8. A ver si empiezan a alguna vez, vemos alguna plantada. Ha hecho impacto el Ezul con esa gala. Ahora no vamos con APG, APG que también lanza ganas. Porque sabe que ahí hay enemigos. Está Ripping. APG que avanza formal, también está en la base ejerciendo presión. Para que APG lo tenga más fácil para avanzar a la base y intentar plantar la bomba. Ahí está, ahí está. APG que está llegando. Nadie opone nada. Está plantando, sí, por primera vez están plantando. Armando la bomba. ¿Eh? ¿Qué pone? ¿Match empatado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Se han quedado conmigo? ¿Producción qué ha hecho? Han cortado, han cortado algo. Ha pasado. Estaba cargando bomba y algo ha debido pasar. Pues parece que Bravo es el único que tiene algo a decir. Golden Ball, no sé qué decir. ¿Está en el otro lado? ¿Match Tide? ¿Ha concluido el juego de alguna manera? Algo ha pasado con el Game Type que se ha parado. Así que, bueno, pues... Tendrán que reiniciarlo, entiendo yo. Lo que pasa es que, vaya gracia con lo que le ha costado a Billy P. Hype, meterse en el fregado y conseguir plantar una bomba ahí, ahora reiníciate el mapa. Pues sí, la verdad es que yo si estudiaba en el lugar de los jugadores, sobre todo en el lugar de Billy P. Hype, no estaría muy, ¿sabes? No, no, no está normal. ¿Ya ha pasado? Normal. Se lo estaban currando, la verdad es que se lo han trabajado, llevan una racha por detrás y cuando por fin consiguen su objetivo, que es llevar la bomba allí, no parece que nadie les detenga. Otra cosa es que nadie les haya detenido porque hayan tenido algún problema técnico ese TR8. No sé si es eso lo que ha pasado, no lo sabemos. Sí, pero ahí están diciendo... El Chave, escucho comentarios graciosos porque hay que tomárselo a bien, como es normal, estas cosas pueden pasar, nunca se sabe lo que va a pasar. Y dicen que ha sido plantar la primera bomba y explotar el juego, que bueno, tiene gracia. Es que no ha llegado ni a plantarla, si hubiera sido eso, pues todavía... Faltaban un par de o tres de píxeles para que plantara. Sí, faltaba todavía un cuarto de barra de bomba para que plantaran y no parece que hayan podido hacerlo. Supongo que estarán intentando ver qué ha pasado con ese modo de juego o si tienen algún problema técnico y bueno, pues a ver si lo arreglan. ¿Qué nos cuentan aquí por el chat? ¿Quién ha ganado? Dice Seban, pues de momento 1-1 empate. Al mejor de 5, así que queda un poquito. No, aún no. La gente está impaciente por ver el Halo 5. Estamos en la gran final todavía, chicos. De momento paralizada, no sabemos el motivo, pero está paralizada. No os preocupéis, de momento 1-1 en el marcador. En este tercer mapa se le ponían las cosas de cara a Belín, de Hype, que iba a plantar la primera bomba y justo antes de plantarla se ha paralizado el partido, ha puesto partido empatado y se ha parado la partida, así que yo no estoy escuchando lo que está diciendo Golden Boy ni Bravo. No, no tenemos audio de comentaristas. Parece que da paso a nuestros anuncios, así que nosotros vamos a echar también un vistazo a esos anuncios y así ya volvemos. Hasta ahora. Ya queda menos para el Halo 5, chicos. Para encontrarlo, tienes que olvidar las historias. Olvidar las legendas. El Halo 5, chicos. No porque confío a ti, Agent Clark. Pero porque todas nuestras vidas están en stake. No porque ni siquiera es. Nuestro futuro, una alma en su pasado. Xbox One, ahora comienza a $3.99. 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 o qué es lo que harán Roy refrescándose un poquito aquí con agua y bueno, pues parece que lo más seguro es que reinicen el mapa, lo que pasa que bueno, tenían ahí toda la bandera la bomba para plantar y se la han quitado, el mapa desde luego está lanzado y antes de empezar el partido, ya sabéis que NVIDIA es uno de nuestros patrocinadores y ahora tiene una oferta muy buena si queréis cambiar vuestra tarjeta gráfica o la tenéis chunga o no tira con los juegos de nueva generación si compréis una tarjeta gráfica NVIDIA 970 o 980 en la versión para PC o en su versión para portátil la 970 o 980M podráis elegir entre uno de los tres juegos que son The Crew Assassin's Creed Unity o Fall Cry 4 y empieza la partida, Sailar Sí, y abajo tenéis el banner para más información de la tarjeta de NVIDIA y de la promoción darle por ahí para ayudar al stream y informaros un poco más de la promoción y vamos con la partida que como hemos visto pues se ha reiniciado volvemos otra vez con 0-0 y el marcador de tiempo otra vez a 30 minutos ya 29 con Lexot en la parte del anillo y con el Rocket pues sí, de momento defendiendo ahí se lleva la primera no se la lleva todavía ha intentado rematarlo, ¿no? Belim deja y pierde el Rocket a manos de Ayan, ¿no? de T-Squared tenemos a Lezu a Formal con el Sniper se lleva uno ojo, falla el segundo uf, dispara el segundo se pensaba que daba por eso ha lanzado ese puñetazo pues no, Formal has fallado se taca uno Formal por el Sniper tiene otro más en la zona del Sniper 1 que está tocado Body Shot Formal que busca al otro ya le viene, viene a por ti te va a dar caza fallas el primer disparo zona de R1 está ahí le tira ganada ha impactado, se ha ganada por eso vuelve a tirar otra y mucha gente en la parte del Sniper Formal tiene que retoceder sigue ahí apuntando a la parte del Sniper sabe que estaban reapareciendo está por ahí uuuh, que mochón bueno mientras estaba Roy y segundo mochón doble kick y a ver qué pasa ahí sigue buscando spawn está muy agresivo Formal están armando la bomba ojo que esta vez han tardado muy poco creo que la han podido anular se anuló la bomba pero todavía está ahí Roy intenta parar la bomba la para Formal acaba muerto Maniac intenta seguir con granadas metiendo el push y T-Square intentando salir desde la zona de rocas pues sí ahora lo han hecho más rápido antes les ha costado un poquito más ahora han ido más han encontrado el camino ¿no? se puede decir ya saben cómo llevarla hasta allí y plantarla y esta vez tardaron mucho menos ahí tenemos a T-Square cayendo en la zona de ese riachuelo ahí entre R1 y base a ver con quién vamos ahora Ryan Nude haciendo strafe ahí aquí a zona de piedras ¿ahí alguien con un rocket? algo la bomba no, no era un rocket era la bomba lo que llevaba bueno y Formal que se está metiendo haciéndola del pequeño Nicolás por la parte de atrás que rima y todo ¿eh? soy el resto de partidas que no conseguían llegar a intentar armarla y ya han intentado aquí un par de veces así que oye parece que este mapa lo está trabajando este modo de juego lo está trabajando más BlytheHype y ojo a ver si se pone en 2-1 ¿qué va a pasar aquí? pues sí bueno de momento cae T-Squared en manos de BlytheHype vuelve a caer otro miembro más de Stray Reaping BlytheHype que parece que toque de bomb que sí sí, sí la está moviendo otra vez para ponerla por el mismo sitio ahí va Lezu con cobertura de su compañero se mete ¿cómo ha subido por ahí? ese elevador hay un elevador ahí abajo a lo de la escopeta ojo se lleva doble Lezu sí, sí y ya la están moviendo para anotar a ver si hay dos hay dos está Meniac y está también Lezu en la base enemiga antes de nada pillan respausos para que no le tiren granaditas o para que al menos el enemigo las gaste inteligente ha sido a Meniac a no meterse tan rápido a plantar lo malo es que mira quedan 4 segundos y la bomba se reinicia sí bomba reiniciada vuelta a empezar 1 a 1 en el global 0 a 0 en este mapa y muy difícil muy difícil no estamos viendo que ninguno de los dos equipos pueda plantar la bomba y bueno lo están intentando de momento hasta ahora el que más cerca está siendo o está insistiendo más en eso pues es Philippe Hype por supuesto si traduciéramos lo de un partido de fútbol aquí la posición está siendo de Belém de Sky que todo constantemente está cogiendo la bomba la está llevando a base enemiga mientras que está el ripin no tiene nada que decir al respecto no sé si es que ellos no contemplaban que iban a llegar a este mapa en la final o algo hay un rocket en el suelo APG no lo ha visto me parece me parece que no ha visto el rocket no lo había visto no lo había visto pues eso deja el rocket para su compañero no lo tiene no lo tiene también madre mía se hace con todo menuda ansia si lo quiere todo APG al final la bomba la ha lanzado en un sitio un tanto malísimo la verdad busca enemigos aquí en su base le nacen en piedras a ver ahora no está usando el rocket con cabeza porque ya podría haber hecho el push por la zona de sniper pero sin embargo se lleva a uno el equipo de Belém de Hyde está avanzando se lo ha preparado bien ojo que la han preparado muy bien esta bomba tienen que tocarla la tocó la tocó ojo doble kill de formal triple kill de mochón y plantando y plantando esa es suya ojo madre mía madre mía formal en el kill spray con el sniper y bomb detonada impresionante es lo que decía antes un sniper bien usado te da la perspectiva la visión y el poder de poder matar y no dejar que el enemigo vaya corriendo a intentar que no la planten entonces si eres un tío como formal y lo haces así pues normal que vayan 1-0 bueno estas son las jugadas que estábamos esperando de formal para que diera ventaja a su equipo estaba un poco flojete hoy aparecía desaparecía y mira pues estas son el tipo de jugadas que necesitaba su equipo para ponerse por delante lo han aprovechado también bien y ya están 1-0 en el marcador y a ver que pasa con ese TR8 si se van a seguir poniendo nerviosos o van a volver a empezar a implementar su juego aquí porque ya sabía yo que este modo de juego nos iba a dar espectáculo yo tengo muy muy buenos recuerdos de este modo de juego de hecho el primer torneo que gané online lo gané en este modo y tengo muy buenos recuerdos pues si si que está dando espectáculo y ya está viendo buenas jugadas parece que tienen ahí la bomba ahora ese de ese TR8 cerca de de la base de Billy Tejai pero no no van a poder tocarla y se va a resetear y bueno y si y si os gusta lo que estáis viendo y tenéis ganas de competir y intentar entrar entre los mejores del HCS en la liga que que van a hacer 3-4-3 conjuntamente con con SL con Twitch y y Astro pues no dudéis en entrar en en SL.es allí podréis registraros podéis formar equipo entrar en la parte europea y empezar a jugar los torneos que van a ser ya la próxima semana con la salida del juego si ya empiezan los torneos rápidamente gracias a una pretemporada una preseason y ya podéis empezar a ir calentando motores para todo lo que se avecina y vemos ahí a ese TR-8 que estaba en el medio con una escopeta y ya llevaba racha o sea que cuidadito que también tiene una racha importante que se la acaban de cortar pues sí ahora vemos ahí a Ryan Noob que están intentando ya darle la vuelta a la cosa porque están viendo que lo que estaban haciendo al inicio no le están dando resultados tienen que ser más agresivos tienen que posicionarse mejor tienen que utilizar mejor las Power Weapons porque Belim de Hype está haciendo los deberes yo pensaba que Stray Ripping estaba un paso por encima pero estoy viendo que no que no es así que Belim de Hype está siendo igual o más fuerte ahora mismo que ellos se están recomponiendo desde luego y no sé si es que este mapa no lo tenían muy preparado como decías tú antes no se esperaban llegar hasta aquí y desde luego no han no han sabido mira donde tienen ahora otra vez la bomba Lexus está intentando hacer Kill Spree aquí en en la propia base de ese TR-8 y Roy sacando las castañas del fuego acaban de activar la cascada para que se resete esa bomba y poco más porque ahora Formal está desde el fondo me parece con Sniper ya le ha enganchado un tiro a Roy que va a ir por la parte de sus pilares mira ahí es a EPG el que lleva el Sniper y ojo que se lleva ahí uno body shot intenta buscar otro por los pilares y nada decías Inercia que el segundo disparo lo ha fallado por muy poco y vemos como como EPG se queda atrás se saben que van ganando en el marcador así que con ese Sniper tranquilamente puede cubrir la bomba para que nadie la avance claro que si muy bien hecho bien pensado mientras que el equipo muy bueno ahí es Mochón pues a cabecita depende en el país es que antes hemos dicho Mochón y no nos entendían pues si Mochón es Headshot Mochón es Headshot Chola también se utiliza mucho en España y bueno ahora volvemos con Lezul que tira dos ganadas una de ellas hace la baja se queda en esta zona de R1 ha vuelto a coger otras dos más y otras dos más que han lanzado ahora se meten presionan presionan en la zona de piedra saben que tocas pauna ahí uff ahí tan metido en camisa no puedes hacer nada porque está el Ripping nace desde atrás y te deja listo de papeles a ver con quien nos enseña ahora pues a ver que a ver que hacer ahora ese R8 porque si quiere Philippe Dehype que la bola no avance se puede dedicar a defender en su base e intentar que no que no se la metan ya queda cada vez menos tiempo para que finalice la partida son cinco minutitos nada más y si la partida y si no consiguen llevar la bomba y no consiguen plantarla que cada vez es más difícil avanzarla pues se van a llevar al mapa y se van a adelantar con un 2-1 en el marcador de hecho de hecho lo están haciendo lo están haciendo Saila están quedándose atrás cubriéndose mucho no muriendo porque como sabéis si mueres estás como unos cuantos segundos sin hacer y entonces eso hace que el equipo pueda avanzar y controlarte tu zona de donde naces y ahí volvemos a ver a Roy anda por esta zona de R2 va a intentar subir al ring 3 no mira el tira para carabina mira si encuentra alguien en la zona de piedras no ve a nadie así de ahí hace engage con uno cae le han volado Letzul se la ha llevado por delante ahora vemos a Stacey que sigue la zona de R2 con piedras hacen strength engage cae volvemos con Roy nuevamente y si ya lo que comentábamos no parece que tenga mucho interés Billy Dehype para mover la bomba con toda la razón del mundo y se están dedicando a controlar la parte de ring y pusear en su base para que no puedan salir y controlar el spawn claro y así y la bomba hay 4 minutos que quedan para que acabe la partida y ojito porque ese TR8 tiene que ponerse en marcha si quiere marcar una y al menos empatará el mapa vemos a un jugador de ring dejáis que se mete en la base enemiga ha pillado respawn en piedras se han dado cuenta de que está ahí es formal formal acaba cayendo comeback kill ahora tenemos ahí que le piden en el sniper no sé si la lleva strike shake y la bomba que ya la estaban acercando si si no parece que que se vayan a vender esto no hace sino más que retrasar las embestidas de strike reaping que se están viendo como como están siendo muy muy fuerte tres muertos por parte de strike reaping la bomba en el medio esto no no parece que haya que haya un ápice de oportunidad para strike reaping que no avanza con la bomba no no consigue no consigue ni cogerla ni avanzar así que cada vez se le está complicando más y el tiempo pasa y pasa y pasa y no consiguen dar un golpe en la mesa para poder llevarse este mapa les queda un minuto eso es muy poco tiempo apenas un minuto o sea como no hagan algo ya o sea en los próximos 20 segundos está ahí está ahí la bomba la tiene Ryanope en su base otra cosa es que puedan hacer algo con ella bueno pues sí 5 segundos nada eso se resetea es algo milagro qué mochón le acaban de meter Lezun impresionante impresionante este reaping que no puedo decir nada están ahí los cuatro estáticos ni hablan parece que dan por perdida la partida sí no no está muy difícil esta partida ya para ellos le queda muy poco tiempo y y no se acercan a la bola pero es que además Believe the Hype no les está dejando ojo ahí a Sik que le mete una buen body shot para dar la asistencia de su compañero y tiene rocket de Believe the Hype también así que si ya estaba difícil ahora el más difícil todavía sí porque ahora Believe the Hype no se va a dedicar a regalarlo o sea lo va a usar sí o sí en labores de defensa va a intentar que tiempo pase dos minutos Strike Sheik que se lleva uno por delante y tiene al otro se le hacen los dos a un toque muy buena jugada entre dos entre piedras acaba cayendo a manos de Maniac Maniac que está en la forma de piedras tocados va a intentar regenerar escudo meterse en la base enemiga para tocar la moral para retrasar el partido para que Strike Ripping no pueda poner el 2 a 1 ni pueda empatar esta final que todo parece que va a ser un 2 a 1 para Believe in the Hype yo no me lo esperaba no, no, no ni yo tampoco pero bueno para eso están los pronósticos y las predicciones para romperlas antes ganó muy fácil su partido del Winner Brackets ese TR8 y ahora se está encontrando un Believe the Hype que venía muy flojo también del partido de Losers y que está está poniendo las pilas en Slayer y ahora también en esta bomba neutral pues al principio ya la había marcado una cuando se ha reseteado el mapa y ahora la ha marcado otra otra que le va a dar la victoria en este partido ahí vemos a Formal con el Sniper que recordamos el pedazo de jugada que se ha hecho antes con esa triple headshot con el Sniper y bueno pues un minutito para que acabe este juego salvo que ese TR8 diga lo contrario y se pondrían 2-1 en el marcador de esta gran final del torneo además esa jugada que ha hecho a Formal seguramente cuando hagan un resumen de todo el torneo con la mejor jugada seguro que sale porque ha sido muy muy fresca esa está seguro y ahora se va a lucir yo creo que ahora quiere lucirse ahí vemos como lanza Nooscopes no puede Ryan Noob se lo lleva APG que sigue en la base enemiga ahí tocando la moral retrasando la partida último intento quizá de ese TR8 esta es 30 segundos no tienen más no tienen más como se descuiden ya estamos se está yendo de las manos la final si o si si porque si gana el siguiente partido Believe the Hype pues se irán se irán con el trofeo y se les quedará un poco cara de tontos a ese TR8 de favorito favorito y de pasar prácticamente como como por encima de todos en el torneo a perder la final y 5 4 3 se resetea y pierden y esto es 2 a 1 para Believe in the Hype que está a un paso de ser los amos los campeones del torneo de Halo invitacional Halo MasterChef Collection ¿qué tenemos entonces comeback? pues vamos ahí la cara de Ryan Noob de Walsh no sé qué está apuntando de Walsh no se lo esperaban no se lo esperaban le está apuntando yo creo que está apuntando ¿por qué no te has callado con el troleo al principio de la partida? porque nos la están liando ya vamos a ver las estadísticas Lexus muy bien un más más 6 Apigee tiene ahí también Maniac un más 3 y Formal 41 bajas Formal madre mía se ha salido se ha salido en esta partida 10 square 31 muertes ahí le tienes 28 muertes Ryan Noob no les ha salido nada SIG menos 4 también y Roy también 31 muertes no les ha salido nada esta partida no ha sido la de STR8 todos los equipos con mucho negativo esta vez sí te han dado para el pelo STR8 y se ponen 2-1 en la final y ojito porque están a un mapa de proclamarse campeones después de venir del Loser Brackets y llevarse una tunda en el Winner Brackets pues sí pues sí y ahora parece que ya están cambiando de host ahí vemos como lo hacen en un primer plano a Formal porque se lo curra muchísimo dale otro chicle a ese chaval que se lo merece madre mía decíamos que no aparecía pero ha aparecido en el último partido de Losers y ha aparecido en esta partida de la final Formal que está siendo el jugador sí ahora sí ahora sí ahora se han puesto las pilas Roy parece que no está acompañando el equipo y no es suficiente para sacar esto adelante y Formal sí Formal sí le están acompañando si le están ayudando y de momento pues se ponen ahí 2-1 y tirando del carro Formal es un jugador que viene de Halo siempre ha sido de Halo porque en poco tiempo se ha hecho un hueco entre los mejores jugadores de Call of Duty en Estados Unidos con lo cual es un tío que le da todo o sea le da todo o sea es bueno si es bueno con las manos le da igual jugar uno con la otra luego si tiene cabeza el chaval pues sabe moverse por todos los juegos la verdad es que AIM tiene AIM tiene y lo está demostrando lo demostró aquí lo demostró allí y lo demostró también en anteriores ocasiones en otros halos así que está dándolo todo Sailor te piden que saludes a tu presidente un saludo al presidente Delfín Snake COD a los Pain y colaboradores un saludo Capo primero de techo de menos y bueno ahí vemos a los comentaristas supongo que se estarán analizando el comeback de Beat the Hype que nadie se esperaba parecía que esto iba a ser un paseo triunfal y no lo está siendo de inercia pues no yo daba por sentado de que Strike Ripping estaba un escalón un peldaño por encima y no ha sido así este bomba este bomba es bomba neutral Belipi de Hyse lo ha currado muchísimo pero también hay que dar las gracias a Formal que ha salido muy bien el Sniper y no sé no hemos visto a Roy en la partida ninguno de ellos lo que tenía apuntado Walsh y la libreta estaba obsoleto si no parecía que tuviera ningún apunte cuando ha llegado a la página de de bomba neutral le ha dicho ostras que la tengo en blanco y no no ha sabido no ha sabido racionar la verdad es que todas las bombas que hemos visto que las han movido hacia allí las han intentado plantar aunque no hayan salido han sido por parte de de Belipi de Hype es que ni se ha acercado un poco ese TR8 a plantar la bomba porque lo máximo que han hecho es dejarla allí y e intentar buscar respawn pero es que siempre morían entonces siempre se reiniciaba y poco más así que no ha estado muy fino en este game type saludos también a Colombia a la gente que nos está viendo desde Colombia un saludo muy fuerte muchas gracias por vernos un saludo también para México que hay muchísimos también viéndonos y bueno qué partido o sea qué mapa crees que toca ahora ¿Sainar? pues es posible que toque bueno lo normal lo normal es que sea otro objetivo y el final el mapa final en caso de empate sea un slide que sea un slide Gracias.